... Ya estaba comando todos los bártulos en Cartago. En otro de los trabajos que ha realizado Matías está también un detalle que habla claramente de lo que tiene que ver con ese poder que sigue en las sombras o en alguna manera es una manifestación que a veces uno pretendiera no existe, hablando en términos corporativos, porque se lo trató casi como un hecho policial, pero en el momento en el que empieza el juicio, la casa de las madres de Plaza de Mayo de Neuquén, la filial Alto Valle, fue baleada. Estos son los detalles de la conferencia de prensa donde se denuncia y se retoma precisamente el debate sobre la impunidad. Está el juicio, están todas estas materias pendientes a resolver históricamente, pero esas máquinas siguen trabajando. Esto sucedió, repito, el lunes a las 3 de la madrugada, nos dimos cuenta con Inés porque sentimos entre dormidos los cuatro disparos. Inmediatamente salí a fijarme por una ventana interna, la calle estaba tranquila, no había ningún movimiento. La puerta del local que ha recibido los impactos es un local que alquila a una profesora de canto que da sus clases normalmente aquí. Esta chica no vino ni el lunes ni el martes, nosotros no observamos nada. El miércoles a la tarde, cuando vino a abrir a recibir sus alumnas, observó el estado de la puerta y entonces obviamente a la armada nos llamó. En una primera instancia tuvimos algunas dudas, se comprobó todo lo que había, los cuatro impactos de bala, uno había perforado un vidrio y se incrustó la bala en un Spencer de agua envasada que tiene allí para su uso. La denuncia en la policía comprobó los hechos, recogió tres plomos de los que han sido utilizados y sorpresivamente un día después, dos días después de la marcha y dos días antes del juicio, tenemos este ataque. Sabemos que no estamos jugando un partido de truco, pero tampoco vamos a preparar las valijas, que lo tengan en claro. Esto, compañeros, es un ataque a toda la militancia, es un ataque al sistema democrático, es un ataque que nos demuestra que la víbora está intacta, que si le cortamos la cabeza tiene todavía cuerpo y cola para seguir andando y esto nadie lo ha podido desmentir con hechos. Yo como primera medida tengo que agradecer a todos los medios que están presentes, a todos los medios que a medianoche nos están llamando de distintos lugares de la provincia, a todos, a todos, a todos, a los compañeros obreros que me hacen reír, querían instalarse en mi casa, se dan cuenta, para cuidarlos. Para comer. Pero dicen, ¿cómo? Para comer, dicen algunos, Inés. Sí, seguro. Dicen, ¿cómo se van a la comisaría y vienen caminando? Y es que vamos a venir si no tenemos auto. La verdad, que los que tiraron los tiros, esperen sentados, porque parados se van a cansar de que nosotros dejemos la lucha. Las madres nos pueden tirar todos los tiros que quieran en la puerta, que vamos a salir afuera y vamos a ir y vamos a subir al colectivo y vamos a ir a todas partes, como lo hemos hecho hasta ahora. No les tenemos miedo. Sabemos que son ellos. 35 años en la calle y le vamos a tener miedo ahora. De ninguna manera, compañeros. Siempre juntos vamos a triunfar. Ni un paso atrás. Estos actos tienen una contradicción. Nos reúne el horror, la agresión brutal de estos genocidas asesinos. Pero también nos junta con los que queremos, con los que nos acompañan, con este pueblo que, como dice el canto, que lucha y pelea y no quiere el olvido y no quiere la impunidad. Esto nos ha afectado a todos, pero nosotros vamos a seguir con el arma que hemos tenido siempre, la palabra y la ética del pañuelo. Nada más, compañeros. Acá me avisan y, bueno, un detalle, son cosas técnicas, no pasa nada, ¿no? Que era Lolin Rigoni, el epígrafe. Y quería decirles algo. Esta noticia no estuvo en tapa de ninguno de los dos matutinos locales. Recorrió el país, cualquiera que hoy en Neuquén o en Río Negro escuche radios satelitales, ¿no? Desde, no sé, desde las radios de noticias, desde Aspen hasta radio nacional salían los titulares. Las menciones, en los diarios locales lo dejan. A eso iba, ¿no? Esas miradas corporativas que, bueno, en este caso que se trate como un hecho policial y capaz que fue un ajuste de cuentas, falta que digan, ¿no? Para despojar el hecho político de que efectivamente hay una mafia de la impunidad que se da el lujo de tirotear la casa de las Madres de Plaza de Mayo. Ariel, estábamos hablando un poco sobre estos procesos a nivel nacional, corregime, y cómo se involucran en la política local. En base a lo que tiene que ver con las presentaciones, a veces idiomáticas, a veces hollywoodenses, ¿no? Que se hacen de los temas en la Argentina. ¿Cómo estás viendo el desarrollo también de lo que tenga que ver con el campo popular? Porque no hay organización que no haya sido, de alguna manera, atravesada, ¿no? Por la lógica del kirchnerismo, de lo que pasó en CTA a lo que pasa incluso en partidos moderadamente de izquierda, o el pensamiento mismo del progresismo, ¿no? Que a veces trata de acomodarse al discurso oficial y a veces también tiene que salir en una crítica abierta, ¿no? El caso de lo de la mega minería que provoca escisiones dentro de la lógica del campo del oficialismo. Yo creo que, en eso que a veces se llama el campo popular, hay dos coordenadas políticas o político-ideológicas que tienen para mí una gran importancia y sobre las que rara vez se habla, se discute o se las trae al debate público. Y muchas veces cuando se intenta o intentamos traerlas al debate público parece como que uno está planteando cosas que son viejas o que son demasiado abstractas, pero creo que sin esos elementos es muy difícil entender lo que pasa. Y esos elementos son dos. El primero es el efecto o los efectos que provocó la caída del muro de Berlín y el eclipse del llamado socialismo real. Eso dejó a las distintas fuerzas de izquierda, a todas, a todos nosotros, sin modelos claros que proponer y ofrecer de alternativa al capitalismo. Eso tiene una importancia simbólica y material enormemente grande y que hace que mucha gente... A mí hay algo que, por ejemplo, una cosa que ilustra muy bien esto es... Yo no tengo ninguna duda de que mucha gente que es genuinamente de izquierda, con larga trayectoria de militancia en las izquierdas, con esfuerzos militantes que le han llevado toda una vida y sin estar comprometidos ni sospechados de haberlo estado en haber cambiado o adoptado ciertas posiciones políticas en los últimos años por algún beneficio personal. O sea, gente que genuinamente, siendo de izquierda, ha apoyado, por ejemplo, al gobierno guirnerista. ¿Cómo se explica ese fenómeno? Yo creo que se explica, una de las causas fundamentales que lo explica, es que esos compañeros han dejado de ver como creíble o posible una alternativa anticapitalista. Entonces, si se eclipsa del horizonte de lo posible el socialismo, las medidas juzgadas progresistas dentro del capitalismo adquieren otro tenor. Ya no son las medidas del orden que frenan una revolución posible, sino que ya son lo mejor de lo que se puede conquistar realistamente. Entonces hay una tarea del pensamiento de izquierda que es volver a tornar creíble el socialismo como un orden real, alternativo a cualquier sistema posible del capital. Entonces, esa es una coordenada que es fundamental, sobre la que muchas veces se repara poco. Y que implica esfuerzos intelectuales muy grandes, porque la verdad es que es muy difícil decir algo interesante y serio sobre cómo podría organizarse una economía y una democracia socialista contemporánea. La otra coordenada, que creo que también es muy importante, es que el neoliberalismo en un sentido nos simplificó alguna tarea, que fue la tarea de estar en la oposición. Era fácil estar en la oposición ante el neoliberalismo. Y en esa tarea de oposición, en la que todos nos agrupamos, en la que protestamos y nos afianzamos en la protesta y en la resistencia, fue postergando la tarea de pensar alternativas positivas a ese neoliberalismo triunfante. Y en consecuencia, cuando el neoliberalismo empezó a trastabillar, en parte por sus propias contradicciones internas e en parte por las resistencias de las que Neuquén o parte de Neuquén ha sido un bastión muy importante, cuando el neoliberalismo, digo, empieza a trastabillar, empieza a añorarse esa ausencia de proyecto positivo, propositivo, alternativo. En consecuencia, eso es capturado, esa ausencia, ese vacío, permite que sectores de la política tradicionales, ahora ya con discursos no neoliberales e impulsando políticas en algún sentido distintas, logren ser los que dan una respuesta a la crisis del 2001. Yo en las jornadas del 2001 y ese año 2002 de tanta movilización y efervescencia, yo lo viví con muchísimo entusiasmo. Lo experimenté, como creo que la mayoría de las gentes que salimos a las calles en esos momentos, vivimos esos momentos. Pero al mismo tiempo que lo vivía con mucho entusiasmo, siempre tuve muchos reparos críticos, en un plano ya no tan vivencial y corporal como intelectual, de las posibilidades que teníamos de crear una alternativa. Es decir, a mí no me sorprendió para nada que la recomposición se diera por parte de viejos actores. Básicamente el PJ, el que recompone el sistema político en la Argentina, es el PJ de la mano del kirchnerismo. Y creo que eso era una posibilidad claramente abierta por la crisis alternativa hacia la izquierda. Ahí tenemos un déficit, una cuenta pendiente, que creo que no se va a saldar hasta en tanto y en cuanto no tengamos cierta claridad de qué es lo que se puede proponer razonablemente como una alternativa al capitalismo. Que esto implica un esfuerzo intelectual. Un esfuerzo intelectual que no tiene por qué marchar separado, ser una cosa distinta de los movimientos sociales que resisten y buscan que el mundo no sea tan jodido como es. Pero es un esfuerzo intelectual en el más genuino sentido de la palabra y en consecuencia tampoco es reductible a las acciones de protesta que uno desarrolla y debemos seguir desarrollando todos los días en las calles. Entonces, yo creo que ahí hay un agujero que es propio. Y que tenemos que llenar ese agujero porque si no llenamos esas falencias que tenemos, todos los problemas que tengan los defensores del sistema capitalista no son suficientes para montar una alternativa social. Claro, no va a caer solo. No, no va a caer solo y esa es una responsabilidad nuestra. Te ha demostrado que no cae solo. No cae solo. Me quedan un montón de preguntas, así que en algún momento vamos a seguir hablando. Ha sido para nosotros muy importante tener a Ariel Petruccelli con nosotros. Recordame, Ariel, rápidamente porque ya no estamos yendo el libro. Ya están las librerías de Neuquén, la segunda parte. Ya están las librerías de Neuquén y se llama El marxismo en el crucijado. Con esta invitación nos despedimos hasta la semana que viene por este canal con más Cartago. ¡Gracias!